¿Qué tal amigos de TV Cable de Alguiense? Siempre es un placer para mí saludarlos a todos ustedes a través de la señal, por supuesto, de Canal 6. ¿Qué creen? Pues ahora nos lanzamos al Teatro del Pueblo de la Feria San Francisco 2017 a escuchar la intérprete de Media Naranja, Faye. Ya como cada noche, estamos entregando los reconocimientos a todos los artistas, Faye, que nos hacen... Gracias. Te la dejo aquí, es un reconocimiento para Faye. Muy agradecido de que estés aquí en Pachuca. Muchas gracias. Gracias. Y tu bienvenida, Pachuca. En nombre del gobernador Omar Faye. Qué bueno, pues estamos todos los mexicanos con la misma sensación de que necesitamos volver a encender nuestro corazón un poquito de distracción, de alegría, de música, porque ha pasado muchas cosas, no solo en México, sino en el mundo. Y para eso estamos los que entretenemos, ¿no? Para llevar alegría y volver a recuperar ese ánimo y venga para adelante. Estoy bien emocionada porque regresé a la raíz, lo que más me gusta hacer es que es al final componer, meterme en el estudio y sacar música. Una mujer, un ser humano, tenemos muchos matices, muchas facetas, ¿no? Y ya depende que estés viviendo en ese momento. Yo no me limito. Yo realmente trato de conectarme con lo que en ese momento me hace sentir emoción. Así me siento, esto es lo que me prende, esto es lo que me está haciendo vibrar, esto es lo que así, en esta frecuencia vibro ahorita y esto es lo que voy a representar. Amigos de Hidalgo Mágico, yo soy Faye y los quiero felicitar por esta increíble feria en Pachuca, Hidalgo. Un beso enorme y aquí estamos con ustedes y mucha más música. San Luis Potosí, me encanta lo del subidón. Te amo, me encantas. Disfrutando la feria, muy a gusto. Súper, aquí disfrutando con los amigos. De Guadalajara. Y de aquí de Pachuca. Todas. Todas. ¿Sabís? ¡Ahora, gracias! Arriba Faye y vengan a la feria de Pachuca. Los brazos de mi propia pelea, por la sentir pasión por mí. No más. Y como día, tantas cosas se han vivido, así que lo han hecho de hacer feliz. ¡Eh, eh, eh! La noche se puede. ¡Eh, eh, eh! La noche se puede. ¡Eh, eh, eh! La noche se puede. ¡Eh, eh, eh! ¡Sépele! 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 Con tu mirada algo tan eléctrico Una vez que que de antiga se mostró la agilidad de los demás se piden los brazos de los ojos de los ojos que congelan tu corazón ¡Sépele! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!